Muy buenas, aquí estamos una vez más con la guía del Resident Evil HD Remastered y en nuestro último vídeo conseguimos acabar con la planta número 42 bueno, realmente podemos decir que la acabamos en el vídeo anterior a ese pero en el vídeo anterior vimos como desaparecía por completo la planta y conseguíamos la llave del casco que por cierto, aunque vosotros si estáis jugando con Jill y habéis llegado aquí os habréis dado cuenta, porque es un trofeo imperdible por así decirlo cuando cogeis la llave del casco con Jill obtenéis un trofeo que se llama ama de llaves y bueno, con esa llave nos disponíamos otra vez a entrar en la mansión aquí estamos, justo en la puerta y eso es lo que íbamos a hacer ahora mismo y bueno, los que hayáis jugado alguna vez a un Resident Evil ya sea este o alguno anterior, supongo que conoceréis a los Hunters esas criaturas de aspecto de lagarto que dan unos brincos que paqué y todo eso y te pueden decapitar de un zarpazo y tal pues bueno, ahora al entrar en la mansión digamos, todos los zombies que habían antes o casi todos al menos serán sustituidos por Hunters así que ahora mismo no quedan prácticamente zombies y hay Hunters en su lugar pues bueno, entremos adentro no perdamos más tiempo y abramos esta puerta y ahí está vuelve toma ya, de un tiro bueno y un nuevo trofeo que es imperdible es el que habréis conseguido al matar a vuestro primer Hunter ya sea con Giro o con Chris y se llama Cazador Cazado puesto que Hunter significa cazador en inglés por si no lo sabíais, claro pues bueno, a ver vamos a ver echemos un vistazo a los mapas y vamos a ver qué puertas nos quedan por abrir a ver aparte de esta que tenemos justo a nuestro lado ya que esa es la que se abre con la llave del del emblema tenemos esa de ahí abajo, del recibidor que se abre con el casco esa estaba cerrada por dentro esa no arriba esa de la izquierda que está justo al lado de la escalera esta también es con el casco la que está allá a la derecha también es con el casco y esa de ahí también es con el casco de acuerdo pues empezaremos con la del recibidor así que vamos a cruzar el cementerio que está más rápido que como ya os dije nos sirve como atajo y vamos otra vez por donde estaban los cuadros y aquí siguen los cuervos parece que no tienen nada que hacer no cambian de sitio en todo el juego vamos a ver por aquí y vamos por estas escaleras y a través de esto llegamos al recibidor y esta es la puerta que se abría con la llave del casco la abrimos has utilizado la llave del casco pues para adentro de acuerdo aquí hay un archivo hay algo escrito a mano no tiene fecha todo sigue igual nunca pensé que esta habitación que diseñé como un capricho terminara convirtiéndose en algo más aquí podré resguardarme durante un tiempo porque nadie conoce el secreto que se esconde tras la pintura ni siquiera el señor Spencer salir o vale a ver esto que es parece ser un órgano pero es difícil decir si es humano o proviene de un animal bueno vamos a ver que más hay por aquí vale eso no se puede examinar un globo terráqueo muy elaborado será un telescopio sea lo que sea es bastante antiguo aquí hay un cuadro a ver si puedo ver algo no puedo examinar el cuadro bueno y aquí hay otro tampoco se puede examinar ah sí es el retrato de una mujer de mirada triste no sé si será Lisa o será su madre tal vez sea su madre no puedo examinar este cuadro a ver aquí creo que había cinta de tinta si mira no nos cabe ahora mismo y bueno realmente creo que no nos cabe absolutamente nada así que lo mejor será que vayamos a dejar cosas al baúl antes de avanzar así que salgamos otra vez ya que estamos al lado del baúl vamos a ver oh espérate a ver mapa vale mejor si subimos por ahí arriba y vamos al baúl por allí por la derecha no la izquierda tenemos que ir por el otro lado por aquí creo que es esta ¿no? ay vaya pues no me he equivocado de sitio íbamos bien al principio ¿quién iba a decirlo? entonces debe ser esta bueno mejor por esta vale vale a ver como ya sabéis aquí antes había un zombie que más adelante se convirtió en cabeza carmesí porque tuve que matarlo no tuve más remedio así que ahora mismo la zona es segura sí por la otra puerta por aquí a ver vale abajo chill onda bueno pues ahora mismo dejaremos la los proyectiles de ácido aquí la hierba azul que no nos hace falta la dejaremos también por aquí abajo aquí mismo así está bien el spray lo dejamos también jolines ya está madre mía bueno pues a ver una vez con espacio volvemos a donde estábamos aunque ya puestas a ver había más habitaciones por aquí no aquí abajo no pero arriba sí has utilizado la llave del casco de acuerdo una menos pues pues a ver sigamos por ahí por donde bueno por ahí no vamos a volver por donde hemos venido vamos a volver a ver ¿Qué pasa? Ahí va. Me he volvido a equivocar de sitio, de lado. Hay que bajar por la escalera. Bueno, ya estamos aquí. Y seguimos para el fondo, que es lo que nos quedaba por examinar. Y aquí, si no recuerdo mal, creo que debe haber un zombie. Uno de los pocos que quedan. Muérete. Bueno, en cierto modo, creo que este se podía... Uy, va. Esquivar. He dicho que mueras. Bien. Una vez hecho esto, cogemos el puñal del suelo. Puñal. Sí. Nos llevaremos también, si es o la hierba verde. Sí. Y cogemos el joyero. De acuerdo. Y nos hemos dejado en el baúl lo que hacía falta para abrir el joyero, así que... Ahora mismo no lo podemos abrir. No nos lo llevamos con nosotros ya puestos. Sigamos avanzando. Veamos a ver qué es lo que queda por abrir con esta llave. Solo queda... Parece que solo queda una llave. Hay una puerta. La de arriba. Así que ahora mismo vamos... Al baúl de la derecha. Y así cogeremos lo que hace falta para... Abrir el joyero. Y guardaremos la partida. Y así cogeremos lo que queda para abrir el sueño. Así cogeremos lo que hacía. De acuerdo. Entramos por aquí. Esta es la que estaba antes rota. Ahora veréis. El pomo se ha reparado. Eso significa que ya podemos atravesar por ahí. A ver, que aquí, si no recuerdo mal, creo que hay un hunter ahí detrás. Sí, ya le veo la zarpa. ¡Hola, Becho! Uy, que se levanta otra vez. ¡Muérete! Bueno, pues una vez aquí, vamos a dejar el vídeo. Me despido por ahora. Y yo aprovecharé para guardar la partida y lo dejaré por otro momento. ¡Hasta luego!